Música Hola que tal a todos, muy buenas tardes, un saludo desde Punta Llana, desde la plaza de la iglesia de la parroquia de San Juan Bautista. Hoy estamos aquí para repasar lo mejor de las fiestas de San Juan. Hoy salimos de los estudios habituales para repasar toda esta información desde este entorno tan maravilloso. Un saludo a los que nos están viendo a través del canal internacional, las redes sociales de Google+, Facebook y también la página web de pstelevisión.blogspot.com. Vamos ya directamente a lo que se ha palpado en estas fiestas, que han sido plenamente espectaculares, ya que ha habido bastantes novedades. Este año todo ha girado en torno a la celebración de las bodas de los sacerdotales del sacerdote Don Asterio Cabrera Concepción, persona que ha sido la encargada de pregonar las fiestas. El acto tuvo lugar en el patio del Museo Etnográfico Casa Luján, un acto brillante que arrancó con una obertura del equipo docente de la Academia de Música de Punta Llana, interpretando la obra Fuente de San Juan. Como momento estelar de este pregón, nos quedamos con su prólogo inicial. Tal vez, siendo aún un muchacho, huyó al desierto lleno de espíritu de Dios, porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicado, nada más a la penitencia y a la oración. Como vestido, sólo llevaba una piel de camello, y como alimento aquello lo que la providencia pusiese a su alcance. Frutos silvestres, raíces y principalmente langostas y miel silvestre. Solamente le preocupaba el reino de Dios. Y así, de lo que parece, de la forma más sencilla, comenzó todo. Soy vos que camina en el desierto. Rectificar los caminos del Señor. La vida le guardaba para Juan un encargo muy difícil. Luchar, pregonar, defender y después entender lo que hacía no le pertenecía, que lo hacía para llenar el camino al Hijo de Dios. Pero a pesar de ello, Juan dijo sí. Sí a la fe, sí a la esperanza y sobre todo sí al que cree sin ver. El sí de Juan huele a semilla. El sí de Juan, en estas tierras de fe, huele a trigo, huele a amapola. El sí de Juan tiene un color dorado rojizo bañado de amor. Un dorado rojizo que cubre a este pueblo de inmensidad absoluta y bendice a cada rincón. El sí de Juan tiene sabor a dulce, almendras, gofio, caramelos, miel y frutas en el huerto y buscan el sol. El sí que dijo Juan, en este su pueblo, amparo del que lo invoca. El bautista te llama y su trono te espera por la gracia de Dios. Es la tercera vez que se realiza este acto después de tres años y ha sido el que más acogida ha tenido este año. Un año más, las ofrendas a San Juan Bautista, a beneficio de Caritas Parroquial de Punta Llana, han superado las expectativas con el objetivo de ayudar a las familias más necesitadas de este municipio. Ahí vemos ese momento en el cual entregan las ofrendas, que recordemos que son alimentos no perecederos. De igual modo, la agrupación de castañuelas de Breña Alta y la agrupación folclórica alfaguara de Breña Baja también realizan su particular ofrenda con bailes, volcas, folías y berlinas. Muchas gracias a todos por la colaboración con estos alimentos para ayudar a las familias necesitadas. Queremos dar las gracias también a los grupos que han participado en este bailing y en esta ofrenda a San Juan. Esperamos que esto siga cada año con más cantidad de personas y de ofrendas y así no falte un alimento en Punta Llana a ninguna familia. Muchas gracias. En el nombre de Caritas, muchas gracias. Pues precisamente tras las ofrendas llega el turno del baile de magos, de la cena más canaria de la isla de La Palma en estos momentos, que fue un éxito rotundo ya que el Ayuntamiento de Punta Llana tomó la decisión de cambiar la ubicación del evento y trasladarlo al polideportivo de CIP Punta Llana. El movimiento de masas fue tan impresionante que la fiesta se llenó de buen baile, buena comida y buenas parrandas. Así lo agradecía a las instituciones, el concejal de Cultura y Fiestas Héctor Cabrera. Me gustaría agradecer a la dirección del centro y a la Consejería de Educación pues por dar los permisos pertinentes para poder estar esta noche aquí celebrando de manera cómoda y holgada esta tercera edición del baile de magos. El Festival de Mayores de Punta Llana también fue otro de los grandes alicientes de las fiestas con el glamuroso humor de Cervando y Panchita, actores de En Otra Clave, una fiesta donde tampoco faltó la música a cargo de Manolo El Charro y el PP Benavente. Ahí vemos un fragmento. Estas fiestas, como saben, tienen el gusto de participar todas las edades. Nos vamos ahora hasta el Día Infantil y como antesala tuvimos la suerte de contar con una espectacular exhibición de gimnasia rítmica a cargo del Club Adelje-Famén-Nocales en Punta Llana y Sanatres y Sauces. Y justo a continuación la productora El Mosquito ofreciendo a los niños y niñas el espectáculo Huenta y Canta Copi, Noche Sus Amigos. La tarde acabó con todos en el escenario. Si hay un día que destacar de esta fiesta es sin duda el encuentro intergeneracional donde participaban todas y cada una de las generaciones. Durante la tarde se desarrolló un primer torneo intergeneracional que dominó por parejas a cargo de Aprender Jugando. Esta casa emitió un reportaje a través del programa Misión DPS. La coordinadora de dicho proyecto, Verónica Candelaria, nos aseguraba que hay menos tiempo y que las fiestas son una muy buena excusa para organizar este tipo de eventos y así asegurar participación y éxito entre el público. Las fiestas son una muy buena excusa para aprovechar a unir toda la familia, a unirnos con los vecinos, para trabajar en las fiestas y luego disfrutarlas. Y evidentemente, pero durante el curso también se preparan. Nosotros en las clases les hemos estado diciendo venga vamos a jugar nominó para prepararnos para el torneo de las fiestas de Punta Llana. Y ellos encantadísimos. Las fiestas de San Juan contaron este año con dos grandes espectáculos de nombre regional en Canarias. Por un lado, Benito Cabrera y José Manuel Ramos repasaron sus grandes éxitos con guitarra y simple bajo el nombre de étnico. Y por otro, en la noche de San Juan, aterrizaban desde la punta del Hidalgo en Tenerife. Los sabandeños repasando también sus mejores éxitos. Todo el público de Punta Llana manifiesta haberse quedado contento. Imagino que muchos de ustedes se habrán dado cuenta de por qué estamos aquí esta tarde. Pues bien, el sacerdote, saben ustedes que hoy el sacerdote don Asterio Cabrera Concepción celebra sus 50 años de servicio. Y hace exactamente también 50 años que ofreció su primera misa. Y lo hizo aquí, en esta misma parroquia de San Juan Bautista. Aunque antes fue ordenado el pasado 29 de junio de 1968 en la Santa Iglesia Catedral de la Laguna como sacerdote. Esta casa de PS Televisión retransmitirá esta misa para todo el mundo. También este año, precisamente, Asterio Cabrera tuvo el honor de presidir las dos misas estelares de San Juan Bautista. Además, como novedad, se estrenó e interpretó el himno San Juan Bautista a cargo de la banda de música de Punta Llana, el aura de canto de la Academia. Y además, como no, este himno fue compuesto por Francisco Medina, aparte de realizar la instrumentación y, por supuesto, letra de José Antonio Clemente. A su término, tuvieron lugar las hogueras y los tradicionales fuegos artificiales. Pero no por ello menos importante, también se celebró como marca el protocolo la celebración del día de San Juan. Cada 24 de junio, el santo patrón de Punta Llana bajó hasta la fuente por la calle Procesiones. Las jacarandas un año más no fallaron y dicha fuente albergó un año más la llegada, mediante la cual visitamos el lugar donde nació Punta Llana. También tuvo lugar otra de las tradiciones que se ha recuperado desde antaño. Son ya tres años consecutivos, celebrando la gran luchada amistosa del día de San Juan. Este año estuvieron los clubes de lucha de Dote y Candelaria. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta lucha amistosa? Bueno, el principal motivo concretamente es que tratamos de recuperar una tradición que había de antaño, de que los diferentes clubes de lucha de la isla iban a otros municipios a celebrar luchas con motivo de sus fiestas locales. Entonces, desde que estoy como presidente el club de lucha de Dote, pues es uno de los objetivos que me ha marcado, pues intentar que recuperar esa tradición, contribuir al fomento de la lucha canaria. Y bueno, hasta ahora, pues ha prestado a ellos el concejal de deportes del municipio de Punta Llana y también la colaboración del ayuntamiento y en este caso también la figura del alcalde. Llevamos tres años concretamente con este colaborando con esta lucha amistosa y tratamos también de implantarla en otros municipios. Por diferentes motivos este año no hemos podido volcarnos con el teatro en Punta Llana, pero sí hemos tenido la suerte de contar con una entrevista a cargo de Naira Gómez, una de las responsables del proyecto Maca Cultura, que precisamente está ideado en la Escuela Municipal de Teatro. Nos ha explicado este proyecto que en estos dos últimos años ha acogido la demanda que existía entre los vecinos y vecinas de crear una Escuela Municipal de Teatro. Cada mes de junio, con motivo de las fiestas, se realizan dos representaciones teatrales, tanto infantil como adulto. Naira, simplemente que nos cuentes qué significa estar aquí en Punta Llana en Maca Cultura, en haber estado aquí durante estos dos años. Pues nosotros desde Maca Cultura, tanto Iriome como yo, nos sentimos muy bien, muy contentos, muy agradecidos de estar a cargo de la Escuela Municipal de Teatro de Punta Llana. Llegamos hace dos años, como tú bien dices, nos abrió las puertas Héctor, el concejal de Cultura. Y durante estos dos años hemos estado llevando a cabo las clases de teatro. Tenemos dos grupos, uno infantil, otro adulto y juvenil. Y esta es la segunda muestra de final de curso que hacemos en torno a las fiestas de San Juan. Y estamos muy contentos, muy emocionados y muy nerviosos. Muy nerviosos porque lo que se palpa de un escenario, gracias a la profesionalidad tuya, Naira Gómez. O sea, tú, Naira, ¿cómo repartís el trabajo Naira e Iriome? Pues mira, nosotros los dos llevamos en conjunto lo que es las dinámicas de las clases de teatro durante todo el curso escolar. Y a la hora de programar el trabajo que tiene que ver con las muestras de final de curso, pues siempre, en general, trabajamos muy en conjunto, muy en equipo. Es como entendemos el trabajo desde Maca Cultura, Iriome y yo, y como creemos que mejor también podemos trasladarlo a los alumnos. Pero bueno, siempre tenemos un plan previo de dividirnos, pues a lo mejor, diferentes áreas artísticas, lo que es escritura de texto o composición musical, diseño de vestuario. Entonces, nos vamos reorganizando en esas pequeñas tareas, pero luego siempre las exponemos en conjunto y llegamos a acuerdo, pues, trabajando en equipo. Vale, pues las fiestas de San Juan entiendo que significan mucho. Significa mucho porque en la fiesta de arte del pasado año tuviste la suerte de colaborar en la voz de NOF e hicieron una situación importante a la hora de recordar a Wundergras, que me imagino que recordarás. Sí, la participación del año pasado la acogimos con mucha ilusión. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con el municipio y con Héctor en las fiestas, porque tenemos la suerte de que nuestras muestras de final de curso coinciden con las fiestas de San Juan. Entonces, digamos que ya no solo tiene esa ilusión de ver a los chicos y a las chicas subidos en el escenario y ver todo el trabajo del año, sino que encima nuestras muestras están, digamos, en un marco que es también muy especial para el pueblo, para todos los vecinos, para todas las vecinas. Entonces, siempre se aborda con una ilusión especial que se estuviera fuera de este marco de fiestas. Bueno, ¿y qué mensaje lanzarías a los televidentes de EPS Televisión? Imagino que para que se apunte en el año que viene para todo esto, digamos, para poder estar en la Escuela Municipal de Teatro el año que viene. Pues yo les diría que aprovechen la oferta cultural que últimamente está teniendo la palma de estos años atrás, que es enorme, que hay muchísima oferta, por ejemplo, de clases teatrales, que las clases teatrales son, aparte de muy divertidas, son muy útiles. Yo soy, aparte de la opinión de que el teatro tendría que ser asignatura obligatoria y Punta Ayana tiene la suerte de contar con una escuela municipal que es muy accesible a todos los vecinos del municipio. Y en octubre retomamos la actividad con una jornada, siempre la primera clase, si alguien quiere venir a probar, es gratuita. Entonces, pues esa jornada de puertas abiertas, yo animo a cualquier vecino o vecina que venga. Tenemos un grupo infantil, otro juvenil y adulto, que vean un poquito cómo trabajamos y que si les gusta y si se divierta, pues que se apunte. Bueno, pues muchísimas gracias, Naira. A ti, gracias.